Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, ay, lo que en otra perdí Ay, ay, ay Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Eso que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en bow Mami Si se ponen cuatro I go, where'd she go? So, mami, dime a ver I wanna feel the fuciedad Tú tienes piquete y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Que no se vuelva a repetir Oh, oh, oh No voy a ser Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que encanta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasa en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos toda esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en Sancheta Que se fin que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se fin que algún día demuestre esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi bicicleta Que tú le muestres esta airona Después no querrá irse pa' Barcelona So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I want a girl like Shakira Esa latina está rica I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita Ela got a señorita Girl, I want you when I need you All of my life, yeah, baby, let's team up I want a girl that shine like glitter A girl that don't need no filter The real, the real A girl that's a natural killer I want a girl that's a hita Caliente hasta mira Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye, mami, estoy buscando una chica, sí Oye, mami, estoy buscando una chica, sí I'm looking for a girl like me Me llevas en tu mente Soy arritiva como el azúcar Me buscas permanentemente Yo ves que solo quiero jugar Latinas Latinas La, la, latinas La, la, latinas Sacude lo como Shaki Baby, drop it low on top, man Electric feel so shock me Your hips don't lie, they rock me Baby, come get me, you got me Oye, mami, ven aquí You know I'm liking what I see Muevelo, 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 así Yo quiero una mujer Una princesa no tiene pa' ver Esa chica with no boundaries, that's that for what it is With nothing in la cama, she good in the bed A girl that be using her head To use the cabeza, the best I want a girl who's a diva No quiero otra, así, eso es So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I am looking for a girl like me When a girl who shines like glitter Baby, you know I need no filter For real, I'm real You know, I'm real Like that my lips are so glossy Like every night get so bossy Baby, if you do it my way Just put the hell over it, I'll let you love me Latinas Latinas Sha, Sha, Shaquira Sha, Sha, Shaquira I like Latinas Ones who look like Selena Shekabunda like Anita Morenas, that's mas fina I like